Buenos días, ya hoy llegan cambios, lo estamos notando incluso hasta ahora con la abundante nubosidad que ha comenzado a entrar de nuevo por el noroeste. Ya comienza a afectar además a zonas del centro, del norte, dejando precipitaciones aisladas en áreas de Zamora, de Salamanca, también hacia Galicia, en León. Conforme avanza la jornada, esas lluvias irán regando buena parte del Cantabrico, del tercio norte, peninsular Meseta. Y también por la mañana haremos de cielos algo más despejados y ya conforme avancen las horas por la tarde, primeras horas de la tarde, veremos cómo aumenta la nubosidad en buena parte de la mitad norte y centro, peninsulares, con chubascos especialmente en las zonas montañosas. Sistema central en Teruel, incluso tormentas de cada tarde hacia lo que es Teruel, interior de Cataluña, en los Pirineos. Nubosidad de tipo medio y alto que también ha comenzado a adentrarse desde el norte del continente africano a los cielos del resto de las regiones, llegando también a últimas horas al archipiélago Balear y algunas nubes en Canarias. Esta nubosidad sin mayor consecuencia en cuanto a las temperaturas, ayer seguimos hablando de mucho calor, especialmente hacia el centro y sur peninsular, en Murcia. De hecho, ayer se alcanzó la temperatura máxima jamás registrada para un mes de octubre. Y para hoy esperamos un descenso ligero que se procederá tan solo en áreas del centro y también en buena parte de la mitad norte. La previsión para ver cómo se presentan estos próximos días, días festivos. De cara a mañana seguimos hablando de tiempos bastante revueltos, cielos cubiertos en el Tercio Norte con precipitaciones bastante persistentes, lluvias que también regarán áreas del centro, incluso llegando hacia el interior de Andalucía. Por la tarde seguiremos hablando de tormentas en áreas de Cataluña. Y ya los chubascos de cara a mañana también alcanzarán áreas del Mediterráneo, comunidad valenciana, también el archipiélago Balear. Al margen de esta situación inestable queda el archipiélago canario de cara al viernes. Esa perturbación, ese sistema frontal irá trasladándose a áreas del este. Dejará una jornada bastante inestable en áreas del nordeste con aún tormentas en Cataluña, chubascos en Baleares, afectando a la comunidad valenciana, alguna gota en Murcia. Y ya veremos cómo conforme avance la jornada los cielos irán quedando más despejados en el centro y también en áreas del Tercio Norte peninsular. El fin de semana, el sábado, será el día tal vez con tiempo más estable de todos, con predominio de sol, aún algo de inestabilidad en áreas del Mediterráneo, en Baleares. Y de cara al domingo pues vuelve a llegar una nueva perturbación, inestabilidad, afectando a áreas del Cantábrico, con cielos más cubiertos, vientos intensos y chubascos que vuelvan a repetirse. Y aún alguno que pueda quedar en áreas de Cataluña o en Baleares. Por cierto que las temperaturas, sobre todo jueves y viernes, en un brusco descenso en prácticamente toda España.